En la primera revisamos el norte grande y el norte chico y hoy día veremos la zona central, la zona sur y la zona austral como podemos observar en el mapa. Partiendo por la zona central, ésta se extiende desde el río Concagua hasta el río Biodío y en esta área se presentan condiciones muy adecuadas para el asentamiento humano y una gran diversidad de paisajes. Su relieve está caracterizado por una cordillera de los Andes que vuelve a ser imponente y sobrepasa los 4.000 metros de altura. La depresión intermedia tiene forma de una cuenca ancha y amplia regada por algunos ríos. La cordillera de la costa, por su parte, es menos alta e imponente que más al norte y está cubierta de vegetación de tipo espinosa y arbustiva. La península litoral finalmente es más ancha y a veces en forma de terraza escalonada muy rocosa. En la zona central existe un clima templado mediterráneo, es decir, existen temperaturas muy moderadas. Por ello, existe una gran variedad de vegetación y de fauna debido a estas temperaturas moderadas. La mayor parte de la población del país se concentra en esta zona, sobre todo en ciudades importantes como Santiago, Valparaíso y Concepción. Las actividades económicas están ligadas a servicios, industrias, mineras, actividades agrícolas, producción de energía y de turismo. En la imagen inferior podemos observar una imagen de Santiago, el centro urbano más importante del país, y en la parte superior una imagen de una producción de frutas que es muy importante en esta zona central del país. La zona sur, por su parte, se extiende desde el río Biodío hasta el Golfo del Corcovado, al sur de la isla de Chiloé. Su relieve está caracterizado por una cordillera de los Andes que va disminuyendo en altura y está acompañada de hermosos volcanes como el Lonquimay, el Osorno o el Calbuco. La depresión intermedia es una planicia ondulada que va disminuyendo de altura hasta llegar a Portomón, donde se hunde bajo el mar en el seno del Relón Cabí. Está interrumpida por una serie de lagos como el Villarrica o el Lago Ranco. La cordillera de la costa, en la octava región, toma altura, pero cerca de la novena región pierde altura y está cortada por valles. La planicia litoral, por su parte, son extensas. En Arauco forman mesetas con gran contenido de carbón. Hasta Tolten son bastante anchas, pero en Portomón se confunden con la depresión intermedia. Y en Chiloé tienen forma de colinas. En esta zona existen grandes áreas verdes y una gran biodiversidad en la que predominan volcanes y ríos. Existe un clima templado lluvioso, es decir, con precipitaciones abundantes en el año y un clima frío. La vegetación es muy diversa y abundante y la fauna está compuesta por gran cantidad de aves y mamíferos. Los principales centros urbanos son Temuco, Valdivia, Osorno y Portomón. Las actividades económicas están ligadas a actividades agrícolas, ganaderas y forestales. Y existe una importante concentración de población originaria, sobre todo mapuche. En las imágenes podemos observar paisajes característicos de la zona sur, como por ejemplo las araucarias, los volcanes, los lagos y ríos. La zona austral, que es la última zona del país, se extiende desde el Golfo del Corcovado hasta el territorio antártico chileno. Su relieve está caracterizado por estar desgastado por los hielos, con zonas hundidas y ocupadas por el mar. Existe una gran cantidad de accidentes costeros originados por el trabajo de los glaciares. Existen campos de hielo y cuencas trasandinas. No existe presencia de presión intermedia, ni cordillera de la costa, ni planicia litoral. Es un territorio muy accidentado debido al avance de los hielos. En esta zona predominan climas fríos. En la costa predomina un clima con abundancia de precipitaciones, bajas temperaturas y constante viento. Al este de los Andes existen bajas temperaturas, fuertes vientos y escasas lluvias. Las islas al extremo sur por su parte tienen bajas temperaturas y abundantes lluvias. Y en el territorio antártico chileno predomina un clima polar. La vegetación está muy reducida por el clima y la fauna está caracterizada por guanacos, zorros y pumas, entre otros. Esta zona presenta la menor cantidad poblacional del país debido a las condiciones climáticas y el aislamiento geográfico. Las actividades económicas están ligadas a la ganadería de odinos, como podemos observar en la imagen superior, y también a la pesca y el turismo.